Bueno, hasta ahora no he usado ningún sistema, pero hay que usar algún método Primero yo busco los verbos Habla es un verbo Y ha seleccionado es otro verbo Entonces Hay una oración con una subordinada Y está mal ordenada Sí, el sujeto es quién Él habla inglés mejor que María Espérate ¿Quién de los que ha seleccionado habla inglés mejor que María? El sujeto no sería quién de los que ha seleccionado Yo lo veo así Pues yo lo voy a volver a escribir Sí, es que es un complemento del nombre El sujeto para mí, para mi gusto es Para mi gusto el sujeto es ¿Quién de los que ha seleccionado Y el predicado Habla inglés mejor que María? Para mi gusto O lo que dice luego Entonces Haciendo esa asunción ¿Quién de los que ha seleccionado? El quien lleva tienes me olvido de escribirlo Que luego me sacan ¿Quién de los que ha seleccionado? Núcleo Núcleo Sintagma preposicional Complemento del nombre Y de los que ha seleccionado ¿No suena algo que hemos visto antes? Ahí está Es una adjetiva sustantivada Entonces, ¿qué pongo? ¡Ay, que implemento de presión! ¡Ay, que implemento de presión! ¡Es que no suspende! ¡Ya está! Sí, sí, sí Tiene derecho ¿Por qué? Tiene derecho Vale, complemento Pero vamos a ver Complemento preposicional ¿Qué es la función o lo que es? O sea ¿Qué es un síntoma preposicional Que hace función de complemento preposicional? Pero una cosa es lo que es Y otra lo que hace O sea, es un complemento preposicional Que hace función de complemento del nombre Es que hay que poner Lo que es y lo que hace Y para mí lo sin Eso es lo que es Un complemento preposicional Porque empieza en una preposición ¿Y qué hace? Por complementar un nombre Y ahora de los que ha seleccionado Una proposición Subordinada Adjetiva Sustantivada Los Sustituya Las personas Las cuales ha seleccionado De la subordinada Esta adjetiva Sustantivada Rara ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? De los que ha seleccionado Tú Tú sería el sujeto omitido De esa De la subordinada ¿Y ha seleccionado? ¿Sería el grupo de sintoma del bar? Has seleccionado Sería el verbo Y los que ¿Qué sería? Tú has seleccionado A esas personas Eso sería Esto sería un síntoma nominal Complemento directo Tú has seleccionado A los que Espérate 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 Tú Los has seleccionado Sí Es un Neso A ver Es un pronombre Relativo Que hace función Junto con los De complemento directo Subordinada Adjetiva Sustantivada Voy a analizar esto Pormenorizadamente Los que ha seleccionado Esta es la frase que le gusta del bosque Los que ha seleccionado Los Sustituiría a O sea Todo sería un síntoma nominal ¿Vale? No un síntoma nominal A ver Es una proposición Subordinada Adjetiva Sustantivada Y los Sustituiría A las personas O sea Que esto sería El núcleo Las cuales Tú has seleccionado Entonces esto sería Un adverbio de relativo Un adverbio ¿Cómo se llama? Un adverbio no ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Pronombre de relativo Y hace una función Dentro de la subordinada ¿Qué función hace? De la subordinada Tú sería el sujeto Tú has seleccionado A esas personas El que sería El complemento directo ¿Es un síntoma nominal? Entonces Los ¿Qué? No el complemento directo Es que El complemento directo Y los Se pone delante Para sustituir A las personas Por ejemplo Es un pronombre Que hace Función de núcleo Por eso es Adjetiva sustantivada El los Sustantiva La adjetiva El los Es un nombre Es un sustantivo Que complementa La adjetiva ¿Vale? ¿No sería la adjetiva de ellos? No Porque ya la preposición delante Es un complemento Del nombre De Ellos ¿Vale? ¿Habla inglés mejor que María? Si está más verbal Esto es fácil Predicado verbal Habla que habla inglés Complemento directo Y mejor que María ¿Qué sería? Mejor Que María ¿Cómo hemos dicho Que lo íbamos a analizar esto? ¿Cómo hemos dicho Que lo íbamos a analizar? Más que Más guapo que O sea Lo que había después del que Era la subordinada ¿No? Proposición Subordinada Adverbial Comparativa De superioridad Y el mejor ¿Qué sería? ¿Sí? Mi función Comprendo De sustancia de modo Mejor que María Oh Cómo me gusta Lo que me encanta ¿El qué? ¿Para qué? No Adjetivo Se tiene que poder sustituir Por el cual Los cuales Las cuales Es verdad Un adjetivo ¿No? Yo soy mejor Yo soy peor Yo soy guapo Yo soy feo Adjetivo Adverbio Comparativo De bien Más bien De manera más conforme A lo bueno conveniente Es mejor Que Más bien De manera más conforme A lo bueno A lo conveniente Es un adverbio Pero es que Como dice Adjetivo Superior a otra cosa Y que la cede En una cualidad Que la excede En una cualidad ¿Con qué nos quedamos? Bueno Le preguntará a mi hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video